Una encuesta que hemos realizado con la colaboración de más de 500 adolescentes y 300 padres revela frecuentes problemas de salud entre los jóvenes relacionados con el uso de internet. Dos de cada tres adolescentes admiten que tienen dificultades para dormir. No es el único trastorno, también reconocen frecuentes cambios en su estado de ánimo, ansiedad, ataques de ira y aislamiento social. Es más, un 13% advierte que sufre o ha sufrido ciberbullying. Son problemas que los padres advierten en menor medida. Lo mismo que los tiempos de conexión a internet. Mientras que los progenitores piensan que sus hijos están poco más de dos horas al día conectados a la red, los adolescentes admiten que son casi tres horas al día y más el fin de semana. Los padres también desconocen que uno de cada cinco jóvenes de entre 16 y 17 años tiene una segunda cuenta oculta en redes sociales o lo más grave que un 5% de los menores hace apuestas online.